Estoy ahora en realidad en Preppy Morning, sería. Ah, claro, la mañana. No es night, es morning. Preppy Morning. Pero en realidad, en realidad es así. Estoy en un showroom que está aquí en el Paseo de la Riviera, como ustedes decían, de Preppy. Y miren, hay ropa para mujeres, para hombres, para niños. Mira la cantidad, por ejemplo, Dani, vos que sos un tipo que usa camisitas, por ejemplo. Sí, camisitas, me gustan las camisitas. A ver. Esto es un showroom que, como decían ustedes, tiene desde 40 al 70% de descuento. Está instalado aquí en el Shopping de la Riviera durante hoy viernes, el sábado y el domingo. Y como vos, Pauli, bien decías, va a haber una Preppy Night. Porque es una forma también de agasajar a la gente y de invitarla a que venga a comprar, a que venga a medirse ropa. Y obviamente que también le pueda pasar bien, que pueda escuchar buena música, consumir algo, ¿por qué no? Le vamos a preguntar a uno de los dueños del Preppy si la gente esta noche va a poder, además, consumir algún trago, escuchar música. Hola, Diego, contanos, ¿cómo viene la noche de hoy? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Sí, como decís, hoy, mañana y pasado, tenemos un evento que se llama Preppy Night, que pasa en todos nuestros Preppy, no es solo acá. Y la ventaja es los descuentos y unos tragos a las 6, con buena música. Bueno, a pasarlo a menos en este fin de semana largo, ¿sí? Para todos los vecinos de Río Cuarto, para Río Cuarto también, donde, bueno, la política de Preppy es de todas las marcas, la gran marca española, desde Sara hasta el Burgués, Cher, Kevin Kane, Alon Martínez, se me van a olvidar, ¿eh? De Burgués, como también estaba diciendo, y varias que tenemos, nos permite contar con descuentos que van del 40, 50, 60 y 70 por ciento. Hacer el ejemplo de algunas prendas que son de algodón 24-1 o algodón Pima, que queden a 150 pesos, hasta los chicos mismos que trabajan con nosotros nos dicen, ¿estás seguro? Para la gente que ahora no está muy habituada a esta forma de consumir, ¿qué es un showroom? ¿Cuál es la particularidad de un outlet? Sí, es un outlet. O sea, la definición de outlet es ropa discontinua o segunda selección. Ropa discontinua generalmente lo que hace básicamente es contar no con toda la curva de talles y eso es lo que tomamos nosotros. La ventaja de Preppy es que tiene marca propia y tiene otras marcas que también estamos trabajando con ropa curvada, que esa es la ventaja que tenemos, donde la gente puede conseguir el producto a muy buen precio, a diferencia, como si fuera un local que no sea outlet, que es ropa discontinua. ¿Nos querés mostrar alguna de las marcas de Preppy, por ejemplo, o a un recomendado? A ver, ¿qué tenemos? Te voy mostrando, como será ahora temporada nueva, próxima otoño-invierno, contamos con suéteres que van de algodón, en cashmere, que están... ¿Puedes abrirnos uno? Así le mostramos. Dani, a ver cómo... En el estudio tenemos a Dani y a Javier, son dos de sus compañeros. A ver... Ya tenemos para Dani y Javier también, para tus compañeros. Suéteres en algodón que están 9.99 de lista y van a quedar a 500 pesos. Estos suéteres generalmente están 2.400 pesos. Estas son nuestras marcas propias, que son todas de marcas holandesas. Que, digamos, la cuna nuestra de los Preppy vienen de ahí, de Holanda. ¿Ustedes habían hecho ya un Preppy Night o un Preppy? Preppy Fashion Week. Preppy Fashion Week. Y ya habían también aterrizado en Río Cuarto en diciembre. ¿Cómo les fue en esa experiencia y qué esperas para este fin de semana? Bueno, siempre lo mejor. El Preppy de diciembre fue un Preppy itinerante, donde permitimos conocernos primero, interactuar. Ya hemos estado en la ciudad de Córdoba con este tipo de eventos que son temporales. Y la verdad, nos fue muy bien. La gente lo aceptó. Al principio todo cuesta, ¿viste? Aceptar, es una marca, un loca nuevo, gente nueva. Nosotros somos de Buenos Aires, pero estamos descentralizados. Nuestros locales están en el interior del país y tratamos de entender la escultura de cada lugar. Vamos a recorrer ropa de mujer también. Porque también... Por supuesto. El compañero del piso también, Camila y Paula. Viste, nos sentábamos. También tenemos algunas prendas. Por ejemplo, ¿vamos al sector allá, de noche? Vamos, vamos a la noche. Vamos a ver. Porque no tenemos ropa para trabajar, ropa para salir, hay de todo. Por supuesto, sí, 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 hay de todo. La verdad que podemos conseguir en Preppy cualquier evento o cualquier casual que es necesario. Desde I Not Dead, Cher. I Not Dead es una de las marcas que me había olvidado. Justo lo estamos tomando, que sé que es de buen gusto acá en Río Cuarto. Y básicamente podemos contar con vestidos de salida casuales, como el que estamos viendo. O bien, si no, más de noche en algún evento. ¿Esto, por ejemplo, Diego, cuánto sale? Y esto estás contando que estás hablando de 600 pesos un vestido que depende de la marca. Puntualmente esto es de Preppy. Esto está a 550 pesos. O sea que, claro, porque como les decía Diego, ¿no? Hay diferentes marcas y también está la marca propia. Entonces, ¿está bueno para terminar la temporada? Claro, hay que aprovechar. Llegarse algo. Justo un cruce de temporada que a veces es complicado, ¿viste? Podemos elegir. Esto, I Not Dead, algunos pueden gustar o no. Está dentro de la línea de moda. Estás hablando de vestidos que están generalmente en 3.500, 4.000 pesos. Acá estás hablando de 600, 700 pesos. ¿Y la gente cómo puede pagar? Mirá, nosotros no hacemos ninguna restricción. Se pagan efectivo, se paga con tarjetas, se pagan cuotas. Entonces los descuentos van a estar igual. Los descuentos se activan en todos los medios de pago. Cero problema. ¿Y por qué crees que la gente se está como volviendo a esta forma de consumir en outlet? Digamos, ¿qué está pasando? Bueno, en la Argentina, en todo el mundo es un efecto de crecimiento. Nosotros tenemos asociados, Prostock, que es en Europa, en Panamá también, donde están las centrales de outlet de las grandes marcas y crece en todo el mundo. Esto es debido, primero, a una saturación de producto en los países donde tiene otra estabilidad económica. Y en la Argentina el low cost, obviamente, es una situación actual donde la gente prioriza lo que tiene y lo distribuye de otra manera. En la ropa, donde pega el golpe, obviamente, durante todo el 2018 y gran parte del final del 2018, es una alternativa conseguir lo que estás buscando a un costo menor, incluso armarte. Porque los outfits, está piola ver venir a un outlet y poder hacerte. Que eso, de llevarte un jean con el básico o algo de noche, sea accesorios también, ¿no? Porque estamos hablando, todos los accesorios son de grandes marcas. La gran marca española es una, ¿no? Y, Diego, entonces, para finalizar, le recordamos a la gente que puede venir hoy, mañana y pasado. Puede venir hoy, mañana y pasado, viernes, sábado y domingo. Muchos se van a ir, seguro, de feriado largo. Me había olvidado del feriado largo, sepan disculpar. Pero los que están pueden aprovechar viernes o domingo de 10 a 22 acá en Rivera. Y después tenés un proyecto para... Y después se vienen grandes proyectos este año. Seguimos apostando y en Río Cuarto vamos a hacer una gran apuesta. Donde vamos a involucrar también lo deportivo. Sobre todo lo deportivo en la línea de accesorios y complementos. Como hacía la indumentaria, pero sobre todo la línea de bicicletas, etcétera, etcétera. En esta modalidad outlet, no usado outlet, ¿sí? Perfecto. Vale, entonces, hecha la diferenciación. Seguimos adelante en Estudios y limitación quedó hecha para este fin de semana. Bueno, Maggie, seguramente te vas a quedar ahí revolviendo un poquito más, me imagino. Vos ya sabés cuál es el gusto acá en el PIS, así que chequeanos. Y después nos pasás el dato, ¿eh? Dale, claro. Gracias, Maggie. Un beso, Maggie. Bye.